Bueno, entonces la primer nativa que vamos a poner Ahí está Es la achira amarilla Ahí viene a tener a chusmear ¡Linda! ¡Linda! Estamos poniendo las plantas nativas que les mostré en el video pasado Ayer ya pusimos en tierra la achira, la cortadera y una asclepia Y hoy nos queda poner todo lo que son las tejuca, yerba del charrúa, nimnim, vara dorada y una verbena Y la idea es que estén distribuidas en distintos lugares de la casa huerta para atraer mucha más biodiversidad Al lado del estanque pusimos una cortadera y la achira Y adentro del estanque también hay un montón de nuevas plantitas que son nativas también Nada, está re lindo Bueno, y ahí está Luqui poniendo unas maderas para armar como una especie de cantero Para que Tere no pase por arriba y no pise las plantas Pero muy, muy, muy contentos de empezar a sumar nativas Mejor dicho, de sumar más nativas a esta casa huerta Ya saben que tenemos varias Hay un video en el que les cuento cuáles son las que tenemos Y ahora sumamos muchas más Y creo que no hay tope Cuantas más nativas tengamos, mejor Esa es la cortadera Les voy a dejar acá abajo el nombre científico Por si la quieren buscar Es una planta que puede ya medir dos a tres metros Que me gustan mucho las flores que tiene Que seguramente lo habrán visto, esos plumeros en la ruta, el costado de la ruta Crece muy bien al sol Banca las heladas Banca los vientos Y lo que tiene bueno también es que sus frutos Alimentan a aves granívoras Y... Así que... Vamos a ver cómo funciona acá Está bien al costado del estanque Ven, ahí está el estanque Ahí está la planta Y del otro lado del estanque pusimos esta achira También les voy a dejar acá abajo el nombre científico Pero elegimos la achira que tiene flores amarillas Porque la que tiene flores rojas ya la tenemos en otro sector Así que... Nada, está buenísimo también Se reproduce muchísimo Pero bueno, ya veremos en ese momento Ahí se ven algunas del estanque Igual hay yuyos que volaron O sea, es un bardo Pero a ver si se puede ver Ahí hay repollitos Hay lentejitas Me tengo que fijar cómo se llama esa que está ahí No sé si es redondita de agua O algo parecido al nombre Pero bueno Ya va tomando forma el estanque Miren la belleza que descubrí anoche Es la flor del banano Es la primera vez Que la veo acá en casa Es muy linda Todo lo que se ve seco es de la última helada Que lo atacó bastante Pero bueno, nada Después lo iremos sacando Pero me impactó que ya tenga flores Bueno, y hablando de nativas Acá tenemos esta burucuya Que sigue creciendo Agarrándose Aferrándose lo más que puede De la casuarina Y hay varias que han salido Adentro de los canteros de la huerta Nada, la dejo ser A ver si tiene No, no tiene ninguna florcita La del otro lado sí tiene Pero me da mucha risa Que salen en lugares inesperados Como por ejemplo Acá Creo que se los dije En el video de nativas Pero siempre está bueno repetirlo La burucuya Que les voy a dejar acá abajo El nombre científico Atrae a las orugas De las mariposas Espejito La mariposa Julia Y la mariposa Claudia Creo que se llama Que también les voy a dejar Los nombres científicos Acá abajo Y en general Suele salir Fácilmente De hecho acá En todo el conurbano bonaerense La solemos ver En los alambrados Del tren Del ferrocarril Así que es una planta Que si la llegas a encontrar En tu casa Por casualidad Cuídala Dejala que crezca Es hermosísima Atrae muchos abejorros Muchas abejas Por las flores que tiene Y además bueno Le da de comer A todas estas mariposas Estas orugas de mariposas Así que después Vas a ver más mariposas En tu jardín Así que si la llegas a ver Dejala que crezca Cuídala Y es una planta hermosísima Acá Salió el lado de la casolina Salió en el cantero Donde están las habas Salió donde está el naranjo Así que Está por todos lados Y dejo que siga creciendo Y bueno Cuando llegue a estar en flor Les voy a mostrar Las flores que son muy particulares Son muy lindas Y los frutos Que son de color naranja También son muy lindos Muy vistosos Y bueno Eso Si encuentran burucuyá Cuídala La tercera planta La tercera planta que pusimos ayer Es esta asclepia Que es la asclepia curazábica O también conocida como bandera española Que no es específicamente nativa De nuestra zona en Argentina Pero si es una especie de América Que lo que nos más atrae de ella Es que atrae a las mariposas monarca Nosotros ya teníamos una acá adelante Y ahora sumamos una acá atrás Creo que en el video de nativas Anterior que hice Les mostré las orugas Que son amarillas y negras Son muy lindas Se los voy a dejar acá arriba Si lo pueden chusmear Es una planta que llega a crecer Más o menos hasta un metro de altura Y tiene unas flores rojas con amarillo Por eso le dicen bandera española Pero bueno La que es específicamente nativa de Argentina Es la asclepia mellodora Que también les dejo acá abajo el nombre También conocida como yerba de la víbora Que es muy parecida Solo que cambian el color de las flores Que son blancas creo Con verde o algo así Pero esa es más complicada de conseguir Así que bueno Si la llegan a encontrar Súmenla Y si no ya saben que La asclepia curazábica Atrae a las mariposas monarca Miren ahí se ve Que todavía no están abriendo las florcitas Hola Tere ¿Qué estás haciendo? Bueno Tanto hablar de las mariposas espejito Ahí hay una Donde está el apio Qué hermosa ¡Vocor! ¡Pues de la asclepia! ¡A la asclepia! ¡Vocor! ¡A la asclepia! ¡Vocor! ¡A la asclepia! ¡Vocor! Gracias por ver el video 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 Adiós